¿Quién lo iba a decir? ¿Quién te lo contó? Que lo nuestro sería igual Si el tiempo ya pasó Y tu amor voló Para siempre de mi nido ¿Quién lo iba a pensar? Que después de tanto andar Reclamarás mi cariño No me digas que esta vez Tú pretendes regresar Que sin mí tu vida ya Se consume en el vacío ¿A quién pretendes engañar? Si le diste de beber Una inmensa agonía A este tonto que te amó Y en silencio perdonó Todo el daño que le hacías ¿A quién pretendes engañar? Ahora soy lobo disfrazado De cordero No soy más este pantoche, este arlequín He aprendido la lección Y para ti Mi corazón es de acero ¿Quién lo iba a pensar? Que después de tanto andar Que después de tanto andar Volverías tras mis pasos No sé cómo has de pensar No sé cómo has de pensar Que sin ti nada es igual Que me muero por estar Nuevamente entre tus brazos ¿A quién pretendes engañar? ¿A quién pretendes engañar? Si le diste de beber Una inmensa agonía A este tonto que te amó Y en silencio perdonó Todo el daño que le hacías ¿A quién pretendes engañar? Ahora soy lobo disfrazado De cordero No soy más este pantoche, este arlequín He aprendido la lección Y para ti Mi corazón es de acero No soy más este pantoche, este arlequín He aprendido la lección Y para ti Mi corazón es de acero Mi corazón es de acero Mi corazón es de acero Mi corazón es de acero